¿Qué es el Medio Oriente? Una serie de situaciones muy peligrosas que afectan no solo a los estados, afectan a sus poblaciones como se ha visto hoy en la foto de Tico que se ahoga en este trayecto entre Turquía y Grecia. El afán de escapar de la guerra civil que tiene lugar en Siria. Por ejemplo, en Siria ya hay 4 millones de refugiados en los países vecinos, hay 11 millones de personas desplazadas dentro del país, ha habido 250.000 muertos. Y es un conflicto, una guerra civil que comenzó hace 4 años y que no hay signos que vayan a cesar. A su vez, ahí la subpoblación es desesperada, busca tratar de escapar. En el caso, por ejemplo, de la inmigración que tiene lugar hacia desplazamiento de refugiados, tiene lugar en dos grandes trayectos. Uno es desde Libia, cruzan el Mediterráneo, dirigiéndose a Italia sobre todo, y hay otra corriente que desde Tico que trata de ingresar y que ingresa en Grecia, sigue por los Balcanes tratando de llegar a Alemania. En Alemania, y la dimensión de las desgracias que ocurren, se puede cuantificar, ha habido 3.500 muertos el año pasado en la América del Baño, y en lo que va de este año, 2.500. Todos los días ocurren estos tristes acontecimientos. Hay que pensar que en estos momentos el alto comisionado para los refugiados piensa que entran a Europa, o tratan de entrar a Europa, 3.000 personas por día. Y a su vez le plantea a los países de la Unión Europea un problema muy serio, porque como ustedes saben, uno de los objetivos que estaban ya en el Tratado de Europa es no tener fronteras internas. Esto ya existe, es uno de los objetivos centrales desde el origen del intento de la Unión Europea, y después se puede, perfeccionando, después al alcanzarse a suscribirse a la Unión Europea, después tienen el acuerdo de Schengen, que establece una serie de principios, es decir, la Unión Europea tiene una frontera común, pero cada país se reserva el derecho de aplicar sus normas en los que se viene a refugiados y a gente que quiere tener un carácter migratorio legal. Lo cierto es que los países que han tenido o tienen una política de gran generosidad, sobre todo es Alemania, que como ustedes saben ha aceptado o piensa aceptar a lo largo de 2015, 800.000 personas, y a su vez otro de los países que tienen una política muy abierta es Suecia, entre otros. Pero lo cierto es que está, en una palabra, lo que estamos presenciando es una gama civil despiadada, que se refleja o a la cual no puede permanecer ajeno a la Unión Europea, que está tratando de unificar sus políticas frente a esta desgracia internacional, y posiblemente, es decir, va a haber una reunión en los próximos días, en la semana próxima, precisamente para unificar la política. Pero hoy día este tema de los refugiados, que está en la primera plana de los diarios, es un reflejo de una situación muy conflictiva que se da en el Medio Oriente. Otro acontecimiento del día de ayer es que los Estados Unidos, el presidente Obama ha conseguido que el Senado, es decir, tener 34 votos de los senadores, ello le permite, si en el caso de que el Congreso de Estados Unidos adopte una resolución que le impida el levantamiento de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos a Irán, y le ha anunciado que si el Congreso toma una decisión, en ese sentido, él va a vetar esa propuesta del Congreso y ya tiene los votos suficientes para sostener una decisión por el apoyo de estos 34 miembros del Senado, que son demócratas. Lamentablemente, lo que ha pasado en estos momentos en Estados Unidos es que ha habido una división partidaria, en vez de ser el tema de este acuerdo alcanzado después del alcance de las negociaciones, cinco miembros permanentes, más Alemania, más Unión Europea, con Irán, en vez de ser un acuerdo bien partidario, se ha dividido por partidos, es decir, que no hay ningún republicano, ya sea del Senado, o hasta ahora de la Cámara de Representantes, que apoye esta propuesta del Ejecutivo al Congreso de los Estados Unidos. En realidad, uno puede pensar que esta decisión que se va a adoptar la semana próxima, creo que está previsto que tratarlo en el curso de la semana próxima, si el Presidente Obama consigue que 41 miembros del Senado lo apoyen, puede producirse una... Es decir, esos 41 miembros del Senado, hasta el momento, tienen 34, hay tres que, es decir, 34 han firmado su compromiso, hay tres o cuatro que estarían tendientes a apoyarlo, pero para evitar una decisión, que sería quizás lo conveniente, para evitar una decisión del Congreso necesitaría tener 41 votos, que todavía no los tiene. Entonces, si logra tener 41 votos, directamente no va a pasar esa propuesta al Poder Ejecutivo, es decir, va a quedar detenida en el Congreso. Pero, bueno, todavía no está decidida esta situación. La realidad de este tema, que tiene una gran importancia, ha quedado inmerso en la política de los Estados Unidos, interna, que está previendo las elecciones de la dictadura. Y lo cierto es que, lamentablemente, la posición del Partido Republicano ha sido endosada y motorizada por el primer ministro Netanyahu, que ha tenido varias acciones muy contrarias al acuerdo que se ha alcanzado con Irán, y ha sido siempre una posición permanente del Netanyahu. Y podría decir que, en cierto sentido, ha sido una posición, digamos, ha sido un tema de una preocupación constante de Israel, es decir, su principal amenaza internacional es el programa nuclear iraní. Lo cierto es que, ya, es decir, es una vieja posición del Estado de Israel, pero que Netanyahu ha dejado, digamos, ha motorizado, a través de discursos en Israel, en presentaciones que ha hecho en marzo de este año en el Congreso de Estados Unidos, donde concurrió por la invitación de una de las cámaras, pero sin contar con la aprobación del poder cultivo del presidente Obama. Israel ha analizado en distintas oportunidades la posibilidad de una acción militar contra Irán, sobre todo en el marzo largo de distintas ocasiones, sobre todo en los años 2008 o 2009, y ahora ha surgido a través de declaraciones del ministro de Defensa, Barak, que no llevó a haber un consenso en el gabinete israelí, sobre la decisión de atacar a Irán. Un ataque Irán hubiera tenido las siguientes consecuencias. Hay un convencimiento de que no sería posible afectar la industria nuclear iraní, debido a que esa industria nuclear se ha desarrollado a través de tener en cuenta la posibilidad de un ataque militar. Y así es como, como ustedes saben, Israel en el año 1982 atocó a Irak, un rector en construcción, en un lugar que se llama Osirak, y destruyó ese rector. Después en el año 2007 también se supone que fue Israel una instalación nuclear en Siria y también la destruyó. Pero en el caso de Irán, los iraníes tomaron la precaución de distribuir sus plantas de agua y que se amienta, que son sobre todo dos, dos son las más importantes y una de ellas incluso está construida debajo de una montaña que impedía un ataque demasiado efectivo y con resultados que pudieran terminar con la posibilidad de una construcción de un arma nuclear por Irán. Lo cierto es que las negociaciones con Irán comenzaron en el año 2003, en distintos foros, fue por una parte por unos miembros de la Unión Europea, después por un grupo de países europeos, después se constituyó el grupo del P5 más Alemania, después se reunió la Unión Europea, y es decir, un periodo de negociaciones muy prolongado. Y realmente no ha habido, por lo menos por lo que yo pude analizar, no ha habido en realidad distinciones entre la política seguida por el Partido Republicano, en su momento por el presidente Bush, ni la del presidente Obama, porque en el año 2007 y 2008, siendo presidente Bush, una presión israelí muy importante para que Estados Unidos se autorizara o participara en una acción militar contra Irán, el presidente Bush en esos años fue en dos ocasiones ya de Israel y prácticamente pude presenciar las gestos, las acciones, tratando de convencer al presidente Bush que era necesaria una acción militar. Pero el presidente Bush se ha envuelto en la guerra, es decir, en una faz muy tardía de la guerra en Irak, y a su vez, todavía con el despliegue norteamericano en Afganistán, optó por continuar con las negociaciones. Y el segundo del éxito, a mi juicio, de esta negociación fue que el presidente Obama fue capaz de perfeccionar el sistema de sanciones con respecto a Irán. En su momento hubo una serie de seis resoluciones del Consejo de Seguridad con sanciones, a su vez, una serie de resoluciones de la OIEA también estableciendo sanciones contra Irán. Pero lo que finalmente tuvo el resultado fue un esfuerzo muy importante que comenzó a hacer los Estados Unidos en el año 2012 para aplicar sanciones a, bilaterales, a Irán. Y a su vez, conseguir que varios países europeos que tenían un esfuerzo muy importante, una relación comercial muy importante con Irán, e incluso otros países como fuera Japón y Corea, se participaron en esas sanciones. Entonces, esa acción internacional, menos, más a lo cual se unió el cambio de gobierno que tuvo lugar en Irán cuando fue electo como presidente, el actual presidente Hosani, que logró convencer al líder supremo de la conveniencia de obtener una política, de llegar a la barra a cabo, una política negociadora con el P5+, más Alemania, más Unión Europea. Esto permitió llegar al acuerdo del día 14 de junio de este año, que establece una serie de limitaciones a Irán, a la industria, o sea, a Irán, sobre todo a la cantidad de máquinas de acuedecimiento que puede tener funcionamiento, la cantidad de uranio enriquecido que puede tener la subestucae, una serie de acondicionamientos con respecto a una central nuclear en construcción de uranio natural en ARAC, y otra serie de limitaciones con respecto a la investigación y el desarrollo de la capacidad nuclear de Irán. La parte, digamos, positiva del convenio es que prácticamente Irán está en condiciones, hoy día, si no estuviera en aplicación el convenio, de tener una arma nuclear prácticamente en pocas semanas. En cambio, toda la política norteamericana y del P5 es llevar esa capacidad de construir una arma nuclear un año. No he entendido que va a existir un sistema de controles que va a ejercer la OEA que van a permitir controlar la actividad nuclear de Irán más o menos de una forma efectiva. Es decir, que es un acuerdo en el cual Estados Unidos y otros miembros permanentes llegan, digamos, no con la confianza de que Irán vaya a cumplir 100% lo que se está comprometiendo, pero con la idea de que va a ser un acuerdo muy controlado. Por ahí, el problema central es que prácticamente Irán consigue una legitimidad de su plan nuclear que hasta este momento no lo ha tenido. Irán es miembro despertado en no proliferación, pero la ilegalidad de su programa nuclear no consiste en que haya desarrollado esta capacidad, sino que lo ha hecho ocultamente. Si no, no la ha informado a la OEA de una serie de decisiones que fue tomando y que le permitieron llegar a la situación de un programa nuclear muy desarrollado. El convenio que se ha alcanzado y que ahora ya fue aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad y ahora todo indica que va a ser aprobado por los Estados Unidos, tiene una serie de elementos muy convenientes y algunos que dejan lugar a dudas. Conveniente porque limita o asegura que por el lapso entre 10 y 15 años no va a tener una capacidad nuclear que pueda tener un objeto militar. A su vez significa un desarrollo muy importante en general del sistema de controles internacionales de la industria nuclear que en el caso argentino es muy interesante porque nosotros tenemos un problema que no se ha definido todavía adecuadamente que Brasil tiene un programa nuclear muy importante, tiene una planta de enriquecimiento cuyo control no es muy total y lamentablemente nosotros, es decir, la Cachillería Argentina no ha conseguido convencer al gobierno brasileño de que suscribamos con la OEA a los países lo que se domina el acuerdo complementario de salvaguardias. Y ese es un problema digamos que tiene su significación en realidad la capacidad nuclear de Irán te vino de la compra que ellos hicieron de un a Pakistán de la tecnología de unas máquinas de enriquecimiento que es que llaman P1 y ahora van por la P6 o P7 y posiblemente la planta de enriquecimiento de Brasil debe tener o hay indicios de que tiene también esos aparatos de uno y posiblemente también el Brasil que dice haber desarrollado nacionalmente esas máquinas de enriquecimiento todo se supone que también tienen que haber obtenido la tecnología del mismo grupo nuclear pakistaní incluso hay funcionarios de la OEA que mencionan sin términos generales que Brasil habría pagado por la tecnología 700 millones de dólares lo cierto es que es un tema que en el caso argentino el desarrollo de la de los sistemas de control internacional van a tener consecuencias no es porque la Argentina vaya a tener que tener una discusión con el Brasil yo creo que una vez que avance esta nueva estructura de controles internacionales porque Irán va a estar sometido a un sistema de control que no tiene antecedentes más probable que Estados Unidos busque un mayor control de la en el caso nuestro en el caso de la industria nuclear brasileña busque también alcanzar un mayor control de esa actividad bueno pero volviendo al caso de Irán lo complicado que tiene el caso iraní que es un acuerdo entre el P5 más Alemania más la Unión Europea sobre la cuestión nuclear no significaba un acuerdo sobre las acciones que tiene Irán en el Medio Oriente que significan un enfrentamiento con el orden constituido dentro de la región la evolución del Medio Oriente las grandes fechas son por un lado la caída del Imperio Otomano como consecuencia de la participación del Imperio Otomano en la guerra del año 1914 eso produjo una es decir al producirse la derrota del Imperio Otomano hay una una de las consecuencias fue el desmembramiento del Imperio Otomano por un lado Turquía y por otro lado los países árabes que se fueron consecuencias de ese desmembramiento a su vez el colonialismo de los franceses sobre todo y británicos que se repartieron por un lado Francia el Líbano y Siria y por otro lado Inglaterra que buscó tener el control de Irak y lo que es Palestina y por este es decir ellos tenían un control político de Egipto y les interesaba Palestina porque Palestina era una forma de acceso o estaba próximo al Canal de Suecia entonces por eso fue el interés del Reino Unido de Gran Bretaña ahora lo cierto es que muchos de los problemas actuales del Medio Oriente son consecuencias de los los acuerdos de la Primera Guerra Mundial y los acontecimientos que estamos viendo que tienen lugar en Siria y sobre todo en Irak son consecuencias de que no es que Siria no haya existido con una vieja tradición histórica pero se organizó el país de una manera determinada que hizo que coexistan distintas corrientes religiosas etnias que son han creado una situación que se ha mantenido a través de los años pero con un pecado inicial lo cierto es que en este momento lo que hay tres o cuatro grandes fenómenos que tienen lugar en el Medio Oriente por un lado es esta crisis de los estados tradicionales y eso se ve muy claramente en el caso de Siria e Irak por otro lado existe un enfrentamiento o una guerra fría se puede decir entre por un lado Arabia Saudita y los países del Golfo en menor medida con Irán Irán es un país siita que es una forma minoritaria del Islam por otro lado está Arabia Saudita y otros países como es el caso de Egipto Turquía entre otros que son países unitas eso de por fin marca una distinción digamos de concepción eso es Irán ha sido el gran beneficiario del fracaso de la guerra del 2003 inicial en el 2003 por Estados Unidos en Irán Irán que era un país que estaba controlado por un gobierno que era de matriz sunita es decir Saddam Hussein era sunita pero la mayoría de la población más del 65% es de yida cuando en el 2011 cuando se retina las tropas norteamericanas de Irán dejan en el poder a una a un gobierno de tendencia chiita y eso le ha dado a es decir uno de los problemas derivados de esa acción es que se produce un enfrentamiento entre sunitas y chiitas dentro del estado en Irak y precisamente el surgimiento del estado islámico es una consecuencia de esa de esta acción norteamericana porque al tomar preponderancia a los chiitas en Irak los sunitas se ven digamos son perseguidos por los chiitas y entonces se crea una situación que fue propicia al surgimiento del estado islámico lo curioso que hay dos grandes ramas de de los movimientos sunitas extremistas una como ustedes saben es al-qaeda y otra es el estado islámico ahora la característica que distinguen a los dos grupos es que el al-qaeda tiene una misión es decir tiene un objetivo mundial es decir hay que atacar al enemigo próximo y al enemigo lejano que es occidente Estados Unidos Israel pero en cambio la tesis del estado islámico es vamos a crear y crear un califato que es una fórmula que se utilizó a través de los años en distintas oportunidades históricas en el islam y estos digamos actúan en zonas que son sunitas es decir su ambición no es la ocupación de zonas que sean yita porque el objetivo de este grupo el estado islámico es un grupo si se quiere pequeño como cantidad de hombres que pelean en su momento se estimó por algunas agencias de los Estados Unidos que no eran más de 30.000 pero es cierto que aprovecharon los sentimientos sunitas y obtienen una digamos el acuerdo de las zonas sunitas que ocupan porque esos sunitas se unen al estado islámico no con idea de compartir el extremismo religioso del emirato islámico sino por el resentimiento que tienen con los yitas ayer tuve digamos ocasión de ver un video anexo al Washington Post el ataque de uno en Siria de un grupo contra una posición del de Siria pero es muy interesante ver como son soldados en este caso no eran del emirato islámico pero eran un grupo posiblemente de la NUVA que es una asociación con Al Qaeda pero la forma desorganizada que actúa llama la atención para un profano pero lo interesante es ver la entusiasmo en la lucha lo cierto que la situación de Siria y de Irak es totalmente distinta y es distinta a la política que sigue los Estados Unidos con relación a un país o al otro el Estado Islámico es uno de los partícipes de la guerra civil tanto en Siria como como en Irak en Irak hay un ejército iraquí que ya hace un año que prácticamente ellos tomaron Mosul que es la segunda ciudad en importancia en Irak todavía no ha habido una capacidad del ejército iraquí de tomar las grandes ciudades ni que se ha ocupado el Estado Islámico la coalición que en estos momentos opera contra el Estado Islámico son aproximadamente 60 países pero lo que realmente están operando son unos 10 países Estados Unidos es uno de ellos pero Estados Unidos debido a la política que sigue el gobierno del presidente Obama solo ha desplazado a Irak 3.500 hombres los cuales tienen una función de tratar de mejorar el rendimiento del ejército iraquí el ejército iraquí cuando avanzaron las tropas del Emirato Islámico prácticamente dejaron sus posiciones abandonaron su armamento y eso ocurrió en diversos lugares el único lugar donde encontraron una resistencia efectiva ha sido en las zonas kurdas de Irak que tienen ya desde la época de la intervención norteamericana tienen cierta independencia funcional tienen un ejército de 100.000 hombres que ha sido bastante efectivo para controlar las zonas kurdas que están en el norte de Irak a su vez el ejército iraquí digamos ha demostrado una gran incapacidad y los que sigan están peleando en Irak son una serie de grupos organizados por Irán a los cuales que son más o menos 100.000 hombres y que cuentan con el apoyo financiero y de organización de la guardia revolucionaria iraní si no fuera por la por esta cooperación iraní los éxitos del Estado Islámico habrían sido mayores pero no han sido capaces de digamos de avanzar como les decía en zonas yitas pero han sido capaces de conservar gran parte del territorio de Irak que ocupa pero hay una fuerza en el terreno y es el ejército iraquí malo pero digamos en un proceso de digamos de mejoramiento de su capacidad militar más la ayuda que le está prestando material a los Estados Unidos lo curioso en Irak que Estados Unidos y Irán están peleando contra el mismo enemigo los Estados Unidos a través de sus acciones aéreas sobre todo Irán con estos grupos paramilitares y con oficiales de las guardias revolucionarias iraníes la situación en Siria es totalmente distinta en Siria la revolución empezó hace cuatro años el país está dividido prácticamente tres o cuatro grandes frentes el presidente de Irak es Al-Azal Al-Azal es de una rama del shiismo al-agüita es decir una minoría dentro del shiismo pero pero ya su padre desde el año setenta controla Siria ha sido un presidente su padre bastante efectivo logró cierta es decir fue una política muy bien diseñada para intervenir en el Líbano y a su vez también tuvo varias negociaciones con Israel que no llegaron a un resultado efectivo pero hubo negociaciones en distintas oportunidades lo cierto es que en estos momentos el gobierno sirio controla solo la parte oeste del país es decir la frontera con el Líbano la parte marítima donde está el puerto de Tartus la Taquia y otras zonas que son sobre todo alahuitas ha perdido totalmente el control del este del país que está en manos del Emirato Islámico mientras el norte está en parte controlado por los kurdos sirios como ustedes saben los kurdos no llegaron a formar un estado nacional debido a una decisión que se tomó precisamente en la primera guerra mundial como resultado de la primera guerra mundial se dividieron entre los cuatro países es decir entre Turquía Siria Irán solo en Turquía hay alrededor de 15 millones de kurdos una población bastante importante en Irak los kurdos tienen prácticamente una situación muy digamos favorable porque controlan territorio tienen la administración de los pozos de petróleo de la zona que son muchos y en ese momento están exportando petróleo a través de Turquía en Irán los kurdos son un grupo producido y ahora en Siria los 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 kurdos tienen tres enclaves sobre la la frontera con Turquía dos enclaves están unificados pero hay uno contra el oeste que está separado y esto ha provocado una serie de cambios en la reciente en la política turca con respecto a la a su posición con respecto a Irak en Siria Estados Unidos se presenta que enfrenta un problema muy complicado es que sus fuerzas armadas actúan solamente contra la Emirate Islámica no actúan contra las tropas de Al-Azad y eso es así porque si la tropa de Al-Azad está el ejército de Al-Azad está muy disminuido igual tener 250.000 hombres en este momento no tendría más de 80.000 y a su vez se mantiene debido a la cooperación del Hezbollah que es un grupo libanés que como ustedes saben tiene Bigaujita vinculado con Irán que tiene más o menos 5.000 hombres peleando sobre todo en la zona montañosa próxima al Líbano y a su vez hay un grupo de oficiales iraní bastante importantes y a su vez hay grupos paramilitares de origen iraní y de otros países que tienen poblaciones libres es decir que lo que ocurre es que si Estados Unidos desbalancea la situación militar lo que se provocaría es la caída del gobierno de Al-Azad y a su vez que los que se beneficiarían de esa acción militar serían precisamente el Emirato Islámico o Al-Nurva Al-Nurva es otro movimiento fundamentalista también muy importante pero que está vinculado con Al-Qaeda en cambio la única zona que donde hay también grupos moderados sumistas es en el sur cerca de la frontera con Israel y ahí debido a sobre todo a los grupos que son de características políticamente moderadas más en la ciudad norteamericana corbana y de Arabia Saudita hay una zona que viene a ser al sur de Damasco que está controlada por grupos moderados pero si se produce la caída de Al-Assad lo cual no es previsible en este momento sería militar sería en beneficio del Emirato Islámico y eso provocaría una situación todavía peor que estamos viendo actualmente de la Unidad Revolucionada porque digamos se tenía una situación de gran conflicto étnico y una situación extremadamente complicada no sé si ustedes vieron a una monja que habló por televisión estos días yo la conozco a la organización que es muy meritoria se llama Verbo Encarnado ellos tienen una especie de colegio en Egipto donde excluyen a sus miembros a los misioneros de Verbo Encarnado y a su vez por ejemplo en Belén tienen un colegio de un lugar un asilo donde atienden a chicos minuvalidos el único cura que hay en Gaza católico es precisamente un cura que yo conozco del Verbo Encarnado en Gaza hay más o menos 200 católicos pero lo interesante de la manifestación es decir es muy meritorio lo que hace el Verbo Encarnado pero eso hace una declaración que responde a una medida ella dice bueno los católicos los cristianos en general son perseguidos en Siria y eso es así eso es así porque lamentablemente la y en cambio el gobierno es decir la situación anterior debajo de Al-Assad eso no ocurría porque lo que pasó es lo siguiente Al-Assad su padre había tenido una gran persecución de los hermanos musulmanes sirios los hermanos musulmanes sirios son distintos de los hermanos musulmanes en Egipto es una pariente de los hermanos musulmanes pero es una organización sunita él digamos en el año 82 creo hizo una gran ante un gran levantamiento de los hermanos musulmanes en una ciudadana y hizo una acción militar donde murieron más de 20.000 habitantes bueno eso produjo cierta pacificación del país pero lo cierto es que el régimen shiita cooperó con las minorías sunitas de cierta de cierta digamos capacidad económica y también de los cristianos es decir que los cristianos digamos cooperaban y yo tuve varias ocasiones de viajar estando en Turquía como embajadora de Siria había una cohabitación bastante razonable de las etnias ahora que ocurre que cuando se produce la la primaveral como ustedes saben comienza en Túnez que es el único país que prácticamente ha alcanzado un resultado más o menos satisfactorio porque se llega a un gobierno no hubo grandes desinflamamientos de sangre y más o menos el país con alternativas políticas se ha ido organizando en cambio en Libia hay una situación de desgraciación del país hay una presencia del Emirato Islámico bastante importante porque el Emirato Islámico la central está en Siria y en Irak pero además tiene ocho provincias que han digamos teóricas no hay que haya una conducción demasiado organizada y tres de las provincias creadas están tres de ellas están en Libia quiere decir que hay una presencia terrorista bastante importante y a su vez hay otras incluso de las otras cinco hay una en la frontera entre Pakistán y Afganistán y otra en el sur del Cáucaso ruso es decir es un movimiento que tiene una digamos una tracción mucho más importante que la que tuvo en su momento Al-Qaeda que en Estados Unidos y otros países han luchado bastante efectivamente contra Al-Qaeda pero esa efectividad no está todavía demostrada en el caso del Emirato Islámico es decir que a un año de empezar las operaciones tenemos el Emirato Islámico en pie y con tiene características muy especiales porque tiene una maquinaria de propaganda bastante eficaz y lo cierto es que parte de esa maquinaria de eficacia es la que tratan que a nosotros nos parecerá horrorosa y lo es los asesinatos que filman y la destrucción de lugares históricos pero que busca una una digamos la tener influencia sobre musulmanes en distintas partes del mundo hay que pensar que más o menos hay unos 20.000 digamos musulmanes procedentes de Europa y de otros países un gran número son tunecinos otros son de Arabia Saudita que están forman parte de la acción militar y terrorista del Emirato Islámico es decir que el Emirato Islámico es un acontecimiento que está vigente y que va a durar por mucho tiempo o por bastante tiempo con un costo digamos humano y trágico muy grande la política de Estados Unidos después de la participación militar en Irak y en Afganistán es no desplegar tropas en el terreno ahora a su vez se están produciendo cambios que son consecuencias de que una menor presencia norteamericana en la región tiene digamos consecuencias prácticas en la región tenemos que tener en cuenta que en el Medio Oriente hay cuatro países centrales uno es Irán al cual me he referido con respecto al tema nuclear otro estado importante históricamente importante es Egipto ahí la revolución la primera era árabe fracasó el gobierno de los hermanos musulmanes fue un desastre y eso facilitó al ejército egipcio que nunca se apartó de ciertas estructuras del poder del país facilitó que después de un año de un mal gobierno de los hermanos musulmanes el ejército egipcio con el apoyo popular muy importante actuó derrocó al gobierno militar provocó una serie de acciones muy negativas es decir se calcula que más de 15.000 detenidos hubo 1.500 muertos y la situación es una situación de tensión incluso hay un enfrentamiento militar bastante importante en la península de Sinaí otro país digamos además de el caso de Irán Egipto nosotros dos grandes países en la región que son musulmanes uno es Turquía es otro Arabia Saudita Turquía ha tenido un buen gobierno desde el año 2003 tiene un partido islamista que ha ganado durante muchos años todas las elecciones el crecimiento del país ha sido muy importante más o menos del 8% anual pero ha habido unas elecciones es el mes de marzo que es marzo bueno este año que el partido gobernante perdió Turquía tiene un gobierno parlamentario perdió el partido AKP perdió las elecciones es decir perdió la mayoría en el parlamento y esa búsqueda de la mayoría parlamentaria tenía el propósito de lograr un cambio constitucional por el cual el presidente de ser una figura decorativa se transformara en un presidente con facultades ejecutivas la pérdida de la mayoría parlamentaria se debió a que los kurdos con los cuales existían unas conversaciones de paz desde el año 2013 votaron por un partido un nuevo partido que atrajo no solo a los kurdos que también viven en el este del país sino también a un voto bastante liberal urbano y eso le quitó la mayoría parlamentaria pero no se se llegó a constituir un gobierno entonces el presidente se trató de formar un gobierno pero ahora va a haber nuevas elecciones en el mes de el primero de noviembre y a su vez adoptó una política de romper las negociaciones con los kurdos actuar militarmente contra los kurdos que se encuentran kurdos turcos que se encuentran en Irak y aceptó a diferencia de lo que hacía había permanecido o la política que había seguido hasta ese momento autorizó a Estados Unidos utilizar la base de Sirlec que es una gran base militar que está en el sur del país y otras dos bases cercanas a la frontera con Siria lo que le permite a los Estados Unidos en vez de desplazar sus aviones hacia Sirio o Irak desde el Golfo hacerlo a 100 kilómetros de los teatros de operaciones pero realmente el real objetivo de Turquía parece ser que no es actuar contra el Emirato Islámico sino dirigirse sobre todo contra los kurdos que digamos están kurdos turcos que están en Turquía y sobre todo en Irak pero eso le plantea un problema a los Estados Unidos porque si hay un grupo que ha sido actuado en apoyo de la situación en Siria han sido los kurdos sirios que han logrado un control de una zona territorial e impedido también que fuera tomado por el Emirato Islámico o por Al-Nurra que es otro movimiento importante en realidad el acuerdo con Irán podía ser la base de otros entendimientos el acuerdo interno de otros entendimientos porque el gobierno de Siria se mantiene por el apoyo del gobierno iraní del Hezbollah pero sobre todo también de una de un apoyo financiero y material importante de Rusia el presidente Obama después cuando al día siguiente suscribir de acuerdo con Irán dijo que había tenido conversaciones muy importantes con el presidente Putin y que era posible que se llegara a un entendimiento o sería posible tratar de llegar a una solución negociada en Siria y sin un entendimiento de Irán o de los Estados Unidos no es posible prever que pueda llegar a un acuerdo y finalmente para terminar y dar lugar a todas las preguntas que ustedes consideran el gran interrogante es la situación de Arabia Saudita en el saludo de Arabia Saudita un nuevo rey que es el rey salmán y hay una nueva dirigencia más joven en el reino a su vez digamos ahora bien así como Irán tiene responsabilidad por muchos de los acontecimientos y estos enfrentamientos regionales en el área los Sauditas también tienen responsabilidad porque ellos tienen una ellos siguen una fama del islamismo que se llama Wahhabi que surge no sé en el siglo XVII y es un entendimiento entre la casa de Saud y los dirigentes religiosos que son muy digamos extremistas y muy rigurosos y ellos han financiado durante muchos años el extremismo y lo islámico tienen que tienen que tener en cuenta que gran parte de los fanáticos que protagonizaron el 11 de septiembre del 2001 fueron Sauditas quiere decir que hay digamos la situación religiosa en el Medio Oriente es sumamente complicada y digamos y hay tensiones que tuvieron adormecidas ya sea por la presencia colonialista por la presencia de Estados Unidos por líderes nacionalistas muy importantes como en su momento fue Nacer y otros pero ahora hay una nueva realidad hay una gran destrucción de la estructura es decir hay facciones religiosas muy en conflicto y a su vez hay situaciones de una gran complejidad a esto se suma que la baja del petróleo implica una modificación de una de las de las características del Medio Oriente que es un gran productor del petróleo de calcular que este año solo los países productores del petróleo de la región van a dejar de percibir 300.000 millones de dólares lo cual significa una modificación de de la de la de la de la economía que tiene una serie de consecuencias sociales y que también es un factor de gran perturbación y todo esto yo quisiera que de la de la de la de la Gracias.